Tienen ante ustedes una tarea realmente difícil. Desarrollar una ley que sea capaz de guiar a una sociedad y poner juntos a trabajar a los diferentes actores, desde las diferentes áreas de políticas, porque estamos hablando de trabajar juntos y entender las necesidades y los incentivos que mueven a la agricultura, los mecanismos de protección social, la salud, el agua y el suministro y aseguramiento de la calidad del agua, porque no podemos hablar de alimentación sin agua, sin agua potable, pero también otras áreas de política que parecen que son más distantes, como toda la que tiene que ver con el comercio y los mercados, que van a ser fundamentales para que funcionen los sistemas alimentarios, pero también aquellas que tienen que ver con el empleo y con las condiciones laborales. A la vez tenemos que ser capaces de, sobre la base de lo que tenemos y lo que podemos apoyarnos, ir dando pasos para ir enriqueciéndolo y fortaleciéndolo. Y creando mecanismos que lo vinculen las políticas con presupuestos, presupuestos que sean claros y puedan ser monitoreados y que puedan apuntar a resultados, para que tengamos una rendición de cuentas que realmente se base en evidencia y que ponga en conexión lo que aprobamos con lo que hemos conseguido. Porque la idea de todo esto es mejorar y si no somos capaces de hacer esas conexiones no podemos mejorar. Eso es, en la práctica, un sistema basado en un enfoque de derecho a la alimentación. Un sistema que tiene que ser comprensible para todos y tener mecanismos que ayuden a que todos puedan contribuir y a la vez seguir y a la vez seguir y rendir cuentas. Muchas gracias por su atención. Espero que estas orientaciones le sirvan para guiar su diálogo.